Todos estamos emocionados de ver a Batman pelear contra Superman el año entrante, pero algo que saldrá de tal secuela es que la Mujer Maravilla va a obtener su propia película, así es que decidimos hacer esta lista de las 7 cosas que nos gustaría ver en la película de la Mujer Maravilla. Lo primero que queremos es un oponente digno. La Mujer Maravilla necesita un villano que puede igualar tanto sus habilidades de combate como su tenacidad. Parece que la estrategia de DC en la última década ha sido utilizar un adversario que fue no muy popular en la primera película para así usar el verdadero villano en la secuela. Por ejemplo, vimos al Guasón en El Caballero de la Noche y vamos a ver a Lex Luthor en Batman contra Superman. Pero Wonder Woman no tiene muchos villanos importantes de dónde escoger, o sea que tendrán que empezar con alguien que realmente luche con todo lo que tiene. No guarden lo mejor para el final. Denos a personajes como Ares, Cheetah o Doctor Psycho. Y hablando del oponente de la Mujer Maravilla, déjenla pelear. No tiene que estar constantemente dándose vueltas y aventando su tiara. Por si no lo sabían, ella es la heroína más fuerte del universo entero de DC. Es más, casi le iguala en poder al mismísimo Superman y ha entrenado mucho más que Batman. Hasta Batman ha dicho que ella es la mejor peleadora de cuerpo a cuerpo en el mundo. Así es que enséñanos eso en la pantalla grande. Su estilo de pelea se debería de acercar más al de un poderoso espartano tipo 300 que a las acrobacias de Black Widow en los Avengers. Estamos hablando de una mujer que tiene pulseras indestructibles que además son antibalas y una espada con el filo suficiente para cortar los electrones de un átomo. El negarle varias escenas de combate sería como tener al Hulk en una película y no darle algo que puede pulverizar. O alguien. Aunque no creemos que películas de superhéroes como Spider-Man o Batman absolutamente necesitan historias de origen, creemos que le quedaría muy bien a Wonder Woman. Va a ser la primera vez que la estaremos viendo en su propia película, así es que creo que estaría bien adentrarse en su historia de origen. Necesitamos saber quién es esta mujer y por qué hace lo que hace. Si se intenta modernizar o estilizarla como que le quita el chiste de su personaje. Ella es una mujer que fue formada y dotada por dioses, elevada no solo a una guerrera, pero con las responsabilidades de una princesa y una líder. Ella crece en una isla de mujeres muy poderosas. Su madre es la reina. Se trata de una mujer que desde pequeña supo que su vida tiene un propósito, un destino. Tenemos que darnos cuenta que el papel que toma entre nuestros héroes es la culminación de su viaje, no solo una poderosa cualquiera tipo Zina. Lo siguiente es que tendrán que ser fiel a su personaje y enseñar por qué ella es necesaria en la Liga de Justicia. Claro que es muy atractiva, pero también es muy fuerte sin importar qué poderes o armas tenga con ella y puede ser bella sin necesidad de ser la típica mujer en apuros. Batman quiere traer justicia a las calles. Superman es un extraño que está siendo aceptado y formando un hogar. Y el rol de la Mujer Maravilla es básicamente el de embajadora. Ella no es una huérfana enojada o una alienígena que extraña su hogar. Ella viene de un lugar que no tiene muchos de los problemas de nuestro mundo y solo nos está tratando de ayudar. Ella está aquí para enseñar, guiar y traer la paz. Y ella sabe que a veces la única manera de lograr dicha paz es luchar y derrotar aquello que la impide. Nuestro punto número 5 es que esta película deberá de enseñarle al mundo porque ella es una heroína sin igual. No fue una agente entrenada para asesinar como Black Widow, ni es una científica que fue parte de un accidente cósmico como la Mujer Invisible. Desde que era niña sabía que iba a ser una parte muy importante de no solo su isla, sino del mundo. Su personalidad es completamente diferente a otras heroínas porque está aquí porque quiere estar. No posee sentimientos de rencor o de venganza. Es más, tiene un pasado muy brillante. Así es que en vez de darnos otra superheroína sarcástica, una que simplemente está tratando de lidiar con sus poderes y vivir normalmente, preséntanos a la Mujer Maravilla en toda su gloria. No la limiten para poder encajar en todas las otras categorías de superheroínas que existen. Algo muy necesario para una buena película es darle buenos personajes de reparto que la apoyen. Ella no tiene asociados muy populares, así es que cada uno que entra en escena debería de ser muy importante. Desde el posible romance con Steve Trevor o la mamá dominante Hipólita o sus travesuras con su hermana Donna Troy, la necesitamos ver conectada a no solo el mundo que dejó, sino también en el que vive. Quizás sea la embajadora de su mundo, pero va a necesitar algo de ayuda. Así es que no empiecen a matar a personajes demasiado rápido. Y lo último es que para cuando termine la película deberíamos de sentir que no faltó algo o alguien. La Mujer Maravilla sí es parte de la cultura popular. Estoy seguro que muchas de sus mamás, como la mía, disfrutaban de la serie de televisión con la famosa Linda Carter interpretando a Wonder Woman. Pero se podría decir que desde entonces ella no ha tenido mucha relevancia. Nos parece bien que la están introduciendo a Batman vs. Superman, pero para cuando la veamos en su película no deberíamos de tener la sensación que falta Batman a Superman. Sin embargo, con un director talentoso, un escritor excelente y el respaldo del universo cinematográfico de DC, ojalá y esta película marque el resurgimiento de la importancia y popularidad de La Mujer Maravilla. ¿Qué es lo que a ustedes les gustaría ver en La Mujer Maravilla? Déjenme saber abajo, síguenme en mi Instagram y Twitter de arroba GodzillaRex y suscríbanse para ver videos como en las 7 cosas que queremos ver en Batman vs. Superman. Nos vemos la próxima. ¡Gracias!